Mugan, en colaboración con el Gobierno vasco, inicia un proceso de apoyo a la implantación de las nuevas tecnologías de la información en microempresas de dos sectores concretos, comercial por menor y establecimientos de bebidas y restaurantes, con el objeto de mejorar su competitividad. De esta manera, hosteleros y comerciantes de Irún con menos de 10 empleados o autónomos podrán recibir diagnósticos a medida sobre sus necesidades informáticas. El programa Soluciones Informáticas Comercio y Hostelería 2.0, que es el nombre que recibe esta nueva iniciativa, ofrece cuatro ventajas a través de nuevas tecnologías de la información. Por un lado dan a conocer su negocio aprovechando las redes sociales, así como crear su propia página web, ahorrar tiempo y dinero evitando los desplazamientos en los trámites administrativos y proporcionar sus productos y servicios y adaptarlos a las necesidades de sus clientes para fidelizarlos. Gracias por ver el video.